Nunca debe de adquirirse un medicamento en un establecimiento que no esté acreditado porque no conocemos el origen del medicamento, no sabemos las condiciones en que estuvo almacenado, los medicamentos requieren estar por debajo de cierta temperatura y tampoco sabemos si el medicamento es auténtico. Hay casos que hemos detectado medicamentos que son clonados, tenemos que entrar en comunicación con el fabricante para que él nos dé una prueba de autenticidad. Entonces la recomendación es no adquirir medicamentos ni suplementos alimenticios en la vía pública.